Durante cuatro jornadas, el recorrido sur de la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo recibe el Campeonato de Madrid Match Play Juvenil, un recorrido en el que los jóvenes golfistas tendrán que enfrentarse a calles largas, de trazado sinuoso, que exigirán a cada uno que saque su mejor golf si quieren ir pasando fases. La primera criba llegó con los octavos de final, donde solo ocho jugadores por categoría han logrado su pase a cuartos. La competición consta de torneo masculino y femenino en categorías cadete y sub-18, mientras que en esta ocasión solo se jugará infantil masculino, al no cubrirse el mínimo requerido para el torneo femenino. Aunque el Match Play no permite los empates, el buen nivel de juego que se ha podido ver en esta primera jornada ya apunta a que no va a ser fácil para nadie pasar a la siguiente eliminatoria y que se verán muchos partidos en los que se hará necesario el desempate para pasar de ronda. De los resultados de la jornada de mañana saldrá el cuadro de semifinales que se disputará el miércoles, dejando la final del torneo para el jueves, cuando se conocerán los nombres de los nuevos campeones de la modalidad.